El acuerdo fiscal a través del diálogo con la oposición y otros partidos políticos es uno de los logros más destacados por el mandatario salvadoreño. Gracias a eso, dijo, se logró salir en parte de la crisis fiscal que enfrenta el país. Firmado por todos los partidos políticos y que permitió la aprobación de la ley de responsabilidad fiscal y la emisión de títulos valores por 550 millones de dólares. Es urgente continuar con este proceso de diálogo para completar la emisión de los 1.200 millones en bonos. También destacó que en este año se logró un importante crecimiento económico del 2.5%. El más alto en los últimos 16 años. Este crecimiento se refleja en un mayor poder adquisitivo de la población al que nuestro gobierno ha contribuido protegiendo la economía familiar con la estabilidad de los precios y bienes de servicios esenciales. En materia de seguridad, la conformación de la Fuerza Trinacional es otro de los grandes logros destacados por el presidente Salvador Sánchez Serén. Desarticulamos a 211 estructuras de mares y pandillas. Neutralizamos a 20 grupos de narcotráfico y se decomisó droga valorada en más de 230 millones de dólares. En comparación al año pasado, tendremos una reducción aproximada de 1.200 homicidios. Pero además agradeció al gobierno de los Estados Unidos por el apoyo brindado a través de la Alianza para la Prosperidad. Continuaremos fortaleciendo las relaciones y amistad con el gobierno de los Estados Unidos. Agradecemos su confianza expresada en acciones con la aprobación de 750 millones de dólares para la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte. Además, el presidente de la República aseguró que seguirán impulsando los programas sociales para apoyar a las familias más pobres del país, cumpliendo con los retos planteados en el plan de gobierno. William Aguilar, Telenoticias 21.